Ajá, sí, eh, eh, DJ Keal, ah, vale, eh, yo, ah Siempre he asegurado al 100% de que viajo en mi tren, que en el andén ya quedaron las pesadillas del pasado Ponme los semáforos que te plazca, que a mi lambar no es color que me frene Y con el rojo no me detienes, nene, agárrense y degusten este canapé En casa del DJ Keal, la creme de la creme, yo paso de zarlopa Prefiero un hip hopar, hacer rimas sin descanso y a los demás subestimar Abrirme paso, control sobre la lírica como la política, control a los que carecen de personalidad Veo claridad, el hábito hace al monje, la pluma hacia el juglar y el juglar Hacer la pluma para daros más de su rap, el pura sangre, el sáyed Prestigiosa figura literaria de las calles y en lo más alto me ves Desde aquí arriba me cago en mi patria y en su puta historia Es una bonita forma de alcanzar la gloria, intocable trayectoria es la que me avala He vuelto a las andadas y a mi revólver no se le acaban las balas Os dejo en bragas, ya tengo varias moscas y otras de la oreja Hacedme frente y conoceréis la moraleja Si, 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 si DJ, que hay Badalona, si Hombre de honor, Sayer Ahí le damos, si Si Yo, yo Si, 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 si Que hay Diego, Ener, Noel, Sayer, hombre de honor Si, en la Kelly Página inauguró, con rimas y sudor, te aseguro que tu culo será un túnel de hardcore No me catalogo, de las nubes un astrólogo, pero sigo logo, recomienda a mis monólogos Mi rap está en recetas de tu médico, soy ideal para superar tu miedo esténico, soy histérico, pero también histórico Te doy un rap a un precio módico, con un par de huevos, aparto mujeriegos, me saco la manguera y con mi oruco ortego Yeah, colega, tengo 16 años, antaño me jodieron, hoy hago mucho daño Seos del plumero, peña de la chiquero, cabenero próspero, menciona, pute quiero, pero me falla lo más importante En este caso solo una botella está delante, narro lo que opino, desde mi pergamino Ya sabes colega, con qué alfos domino, quizás os nomino, con vino o sin vino, con vino Palabras con las garras de un felino, maestro el bambino, es el quien si no Narro estos succesos a los Wendy Tarantino, que con sé que no voy, me gano el patino Pero mi rap es hueso y el tuyo es fino, si, si, si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!